Bueno, reindustrialización precisamente es lo que desde el Grupo Municipal Socialista estamos tratando de insistir que necesita Madrid. No solamente Madrid como ciudad, sino también Madrid como comunidad, pero atendiendo a la ciudad de Madrid, pensamos que no es normal que haya un peso de la industria de solamente el 7-8% en Madrid y que el 88% sea para el sector de servicios. Creemos realmente que esto está desequilibrado, que es necesaria una reindustrialización para Madrid y que hay que hacerlo también desde el Ayuntamiento fomentando estas cuestiones como la que estamos visitando hoy, la factoría industrial de Villaverde. Estuvimos también en la factoría industrial de Vicálvaro y lo que pedimos es que se ponga en funcionamiento lo antes posible y que se inicie también la construcción de la factoría de la Talayuela en Vallecas. Creemos que es fundamental porque estamos hablando de recuperación, estamos hablando de la necesidad de transformación que tiene Madrid y estamos hablando de la residencia, que también tenemos que pensar en ello para que cuando vengan maldadas no sufra tanto otros sectores, por lo supuesto el sector industrial sufre menos en los vaivenes y crea un empleo muchísimo más estable que para nosotros es fundamental. Bueno, en algunas ocasiones nos da la impresión de que no, aunque sí es cierto que hay muchas, por lo menos por parte del Grupo Municipal Socialista, hemos intentado aportar no solamente ya en nuestro programa electoral, sino también en nuestro plan Reinicia, también en los acuerdos de la Villa y quisimos llevar algunos puntos, algunos de ellos han sido reflejados en el plan del empleo de Madrid. Bueno, lo que sí hace falta es ponerlos en marcha. Ahora se ha presentado un plan industrial que está en los acuerdos de la Villa. Creemos que, bueno, nos plantea alguna serie de dudas, porque sí, como siempre se suele hacer en el Ayuntamiento de Madrid, se anuncian, pero no se sientan las bases para que esto se produzca. Creemos, sinceramente, que tiene que haber una reactivación de todos los polígonos industriales de Madrid, tiene que haber un apoyo especial a los empresarios, tiene que verse realmente y, sobre todo, dotando de suelo, dotando de las condiciones básicas para que se puedan desarrollar estos proyectos y espero que sean rápidamente, porque es cierto que llevan un cierto retraso, no solamente los acuerdos de la Villa, sino también la implementación del plan para el empleo de Madrid y, bueno, agradecemos que se haya presentado, como se ha presentado el plan industrial para los próximos cinco años, pero sí es cierto que todavía hay que asentarlo mucho más y necesitamos también nosotros una explicación para que realmente podamos llegar a creernos que estas circunstancias van a ser efectivas en poco tiempo, porque es necesario, hay que actuar rápido para que Madrid no vuelva a sufrir como está sufriendo en esta desgraciada pandemia.